Luego de varias horas de negociación entre miembros del gobierno y representantes de los africanos que están en Paso Canoas, se llegó al acuerdo de trasladar a los migrantes a una infraestructura adecuada para que permanezcan mientras se soluciona su situación migratoria. Hubo cierta reacción negativa, incluso se dieron ciertos amagos ahí de problemas al interno de ellos también y esto ha generado un ambiente tenso. Dichosamente el equipo que trajo el ministro de comunicación generó muy buenos frutos. Desde ayer están conversando con ellos, con los migrantes. Se les ha explicado claramente que tienen que someterse a nuestro régimen legal. No podemos hacer promesas ante la puesta en marcha de nuestra normativa y en eso quiero ser muy tajante. El presidente también ya dio su criterio en el sentido de que a Costa Rica no va a ingresar ninguna persona que tenga un estatus irregular. El ministro de Seguridad agregó que esta medida le permitirá a las autoridades tener un mejor control de los africanos que se ubican en la zona sur del país, pues con todos en un centro se podrán realizar las consultas en sus países de origen y así realizar un análisis más detallado de su situación migratoria. Nos sacan un lugar que se presta para ello, un lugar que nos va a dar la posibilidad de tomar a cada una de estas personas, hacer las consultas a nivel internacional, ver de qué países provienen y posteriormente hacerles las notificaciones que hay que hacerle cada una de ellas, donde se les va a indicar que su estatus es irregular y lo que sigue es la deportación. En ese sentido creo que las cartas están sobre la mesa, repito, lo que ha privado en esto es la comunicación y lo que queríamos hacer es sacarlos de esa zona de la frontera de la forma más pacífica y traerlos acá. Bueno, dichosamente creo que el ambiente está para ello. Únicamente estamos ya viendo lo que es el tema del contrato de alquiler de este inmueble que se presta para la atención de ellos. El señor presidente está trabajando, hay un equipo que está trabajando en eso y esperemos que en las próximas horas ya haya alguna respuesta. Los africanos dicen estar anuentes a colaborar con las autoridades costarricenses, pues reconocen que cualquier techo en el que puedan estar mientras se soluciona su situación, es mejor que estar al aire libre bajo el fuerte sol de la mañana y la lluvia en horas de la tarde. Sí, yo tengo que hacerlo donde que yo lo encontré con organización internacional que los apoya, a nosotros tenemos que salir y nosotros nos vamos a obedecer a ellos para salir y para llegar a un lugar. En verdad que nosotros estamos haciendo una vida allá, no es una vida normal, estábamos resistiendo más y llegamos a un punto final porque todo tiene un comienzo y tiene un fin, llegamos a un momento final y ahora nos vamos a esperar que las autoridades, la justicia, que siguen su proceso. Yo todavía recuerdo con ellos. ¿Cómo te parecen las instalaciones? Bueno, la instalación es súper grande, es bien, no sé, para mí, yo vi que está bien, no sé, para aquello u otro, pero aquí es mejor que uno estar en la calle. Por su parte, en el Ministerio de Comunicación aclararon que la infraestructura en la que se colocará a los africanos no es un albergue, sino un centro de detención y se tendrá dos sitios específicos, uno para mujeres y hombres sin hijos y otro supervisado por el PANI, donde estarán las mujeres con los menores. Ese sitio no es un albergue, es un centro de detención temporal para población migrante irregular para aplicar las leyes costarricenses, para entrevistarlos, para hacer los trámites correspondientes a los que nos obliga nuestra ley de migración y ellos han manifestado disposición a hacerlo. También es importante recalcar que aquí vendrían, o a ese sitio vendrían, los adultos, hombres y mujeres sin hijos, hombres y mujeres tienen espacios separados y que se va a habilitar un espacio de, un centro de atención para los niños y niñas y para las mujeres embarazadas y sus acompañantes en otro sitio, en donde ese lugar va a estar bajo el cuidado del Patronato Nacional de la Infancia. En las próximas horas se estará definiendo el lugar en el que se colocará a estos africanos. Se baraja la posibilidad de una instalación en Paso Canoas u otra en Osa.